Cuando te veo, te veo pasar, ah Yo pienso en los momentos, que no supimos amar, ah, ah Tirame una llamada, nada como que no pasa nada, ah Si sabe muy bien, eh Entre los dos ya pasamos al cien Bienvenido dolor, quito formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo, somos algo aparte Eso me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, por más que te cante Antes y durante, vuelvo a llamarte Él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti Baby no es culpa de mi mente Alucino con verte Poder volver a tenerte presente Yo nunca quise llorar, más de una vez Quizás te llegue a ir y luego te sané Me di el lujo de jugar, hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que... Cuando te veo, cuando te veo pasar Yo pienso en los momentos Que no supimos amar, ah, ah Tirame una llamada, nada como que no pasa nada, ah Si sabe muy bien Entre los dos ya pasamos así Siempre vas a saber Siempre lo vas a tener En tu mente al pensar Como lo vas a poder parar, ah, 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 ah Dime, 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 dime Ay, dime cuánto hay Dime, 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 dime Sube el calor en mi Lo vas a tener Y, 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 y... Y, y.